Un brujo nahual me atacó en Chimalhuacán, Estado de México. Hola Pepe, buenas tardes. He escuchado varias historias y me encantan. Quiero compartirte una historia que me sucedió. Hace ya algunos años, cuando tenía 14, vivía en Chimalhuacán, Estado de México. Nosotros somos gente humilde, pero que siempre busca la manera de superarse. Mi papá en ese tiempo acababa de comprar un terreno, que tenía solamente un cuarto y un pequeño baño. En ese cuarto dormíamos en una litera mixta. Mis padres y mi hermana pequeña en la cama de abajo, y mi hermana del medio y yo en la cama de arriba. Desde que llegamos ahí, muchas cosas sucedieron. En el patio se veía pasar un muchacho que entraba al baño, y cuando íbamos a ver, lógicamente no había nadie. Se escuchaban ruidos por las noches y más. Pero de las cosas que más me marcaron en aquel lugar, es la siguiente. Una noche, comencé a tener pesadillas, o eso creía. Soñaba que estaba acostada en la cama, y de pronto, un animal caía sobre mí. El cuarto tenía láminas de asbesto, así que al caer en ellas, el animal caía sobre mi cuerpo, y me gruñía muy feo. Era un animal como perro o hiena, algo muy feo y oscuro, con el hocico enorme, ojos rojos, y con una mirada como si me quisiera desvivir. Cuando despertaba, amanecía con rasguños y marcas en la piel. Cabe recalcar, que mi hermana y yo dormíamos con los pies del lado de la cabeza de la otra, así que ella no podía ser la que me lastimaba. Así estuvo pasando durante bastante tiempo, hasta que un día soñé que iba subiendo un cerro. Iba caminando sobre él, de esos que no tienen casas, que subes para escalar y ver el paisaje. Entonces, de pronto alguien me tocó el hombro. Al momento que volteó, vi a un demonio enorme. Me tomó del cuello, me levantó como dos metros de alto y me gritaba que yo tenía algo que le pertenecía. En ese momento, su mano la metió en mi garganta, y sacó una luz blanca de ella. Después de ese día, ni el animal me volvió a molestar, ni yo tuve otra vez pesadillas. Amigos, esta historia también estuvo muy padre. Me hace reflexionar bastante. Al final también me deja con la duda de qué pudo haber sido lo que le sacó a la chica en la huara. A lo mejor se llevó algún don que tú tenías. Sabemos que hay mucha gente que tiene el don para curar o el don para ver otro tipo de entes que las personas comúnmente no podemos ver. Y hay brujos que quitan los poderes de esas personas para hacerse más fuertes. Entonces a lo mejor este ser detectó que tú tenías un poder muy fuerte y te lo quitó. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente historia. Espero les guste. Y se llama así. Unos brujos se querían llevar mi alma en Puebla.